Así es como el delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, logró ingresar a sus oficinas después de 15 días, que se vio imposibilitado gracias a una vigilia que se sentó en puertas de esta institución. Juntos que me ha hecho saber, vamos a coadribar con el máximo gusto en función de los datos que nos precise. Me ha señalado que son cinco casos, no sé cuáles son los cinco casos, y en función de esos cinco casos vamos a tramitar inmediatamente como corresponde. Nelson Cox aseguró que no renunciará a su cargo y garantizó el trabajo defensorial a toda la población. Lamento que un grupo de personas no identificadas no le permitan el ingreso a sus oficinas. Los que piden mi renuncia que hagan valer los mecanismos idóneos, los mecanismos legales, pero no bajo el anonimato, no tapándose la cara para amenazar, no tapándose la cara para amedrentar. Entre tanto, las personas que estaban en el lugar aseguraron que no levantarán la vigilia y exigirán su renuncia. Hoy más que nunca la vigilia se mantiene porque este señor, si quiere estar parapetado en esta oficina ganando un sueldo, va a tener al pueblo cochabambino en la puerta exigiendo su renuncia.